Como lo prometido es deuda chicos, hoy si que vamos a hacer el sorteo de las cuentas de la Playstation Plus Premium Las 7 días, esas pruebas que tanto ustedes querían, pues hoy día vamos a hacer el sorteo Vamos a regalar 3 cuentas porque la verdad, a ver sinceramente el video no ha cogido muchas visitas, no lo ha visto mucha gente Y entonces pues por eso voy a saltar solamente 3 cuentas Así que para la próxima, si quieren que sortee más, apoyen más, dejen más sus likes, compartan Y suscribanse también para que haya más cuentas sorteadas Y bueno mis recuerden, así que sin más dilación, hoy nos hacemos la típica intro Iniciamos a Login Gamer y vamos directamente al sorteo Vale, como ven aquí, vamos a hacerlo aquí, vale, no vamos a cortar nada, vale Voy a mostrarles todo como se hace para que se vea legalmente, como lo hago en esta página AppSorteos Vale, tengo aquí el enlace del video, vamos a sortear 3 cuentas Va a haber pues un suplente por si hay alguno de que pues no llega a contactarme por Instagram Para que le entregue la cuenta porque es importante que los ganadores, si todavía no me siguen por Instagram Importante que me sigan ahora mismo, el enlace en la descripción y en el comentario fijado Porque si no, no te puedo entregar la cuenta, no te puedo entregar la cuenta por aquí Porque si no, todo el mundo se entera, así que ya sabes, por Instagram Y también, para los que no hayan ganado, también les recomiendo mucho que me sigan en Instagram Porque también publico nuevamente historias, publicaciones acerca de las actualidades de videojuegos Como a Goto o a Ragnarok, todo lo que vaya saliendo, filtraciones de Playstation Así que bueno, les recomiendo también a los ganadores y a los no ganadores seguirme en Instagram Así que dicho esto, pues vamos a empezar con el sorteo, vale He puesto el filtro duplicado porque obviamente hay gente que ha petado, ha puesto como 10 comentarios Y eso pues está penalizado Si pones más de un comentario para ganar la cuenta, pues no te lo vamos a contar aquí Y bueno, vamos a bajar aquí para que vean Que Alexis Villa puso como 10 comentarios y obviamente pues está eliminado totalmente De este sorteo, así que bueno, ya saben, no hagan spam porque así no van a ganar las cuentas chicos Así que vamos a darle a confirmar, vale Vamos a darle cuenta regresiva en 5 Vale, ahora es, ahora es cuando ya me sale, vale 5, 4, 3, 2, 1 Pim pam Por la papada de Leopoldo, ¿quién nos sale? Pues chicos, felicidades a estos 3 participantes Alononache, Miguel Víctor y Marco Lov Madre mía, chicos Estos 3 son los que tienen que correr y hablarme por Instagram Vayan y hábleme por Instagram, les felicito Se han ganado la prueba del Playstation Plus Premium de 7 días Para que puedan probar juegos solamente pues por esa semana Así que vamos a hacerlo directamente Mira aquí, suplentes Si hay alguno de ustedes que no me llega a contactar Que no se llega a poner en contacto conmigo para recibir esa cuenta Pues Axel Escalante sería el suplente, vale El otro participante Que se llevaría pues la otra cuenta Si en caso de estos 3 fallaran Así que bueno Axel Escalante, muy atento Si está viendo este video, espero que sí Vete al Instagram, al link que está en la descripción Y contáctame Porque es posible de que tú también te ganes una cuenta Hola chicos, entonces voy a pasar pues al procedimiento Voy a preparar las cuentas Espero que cuando publique este video pues estén atentos Espero que tengan la notificación activada Y me contacten por las redes sociales diciéndome Y mandándome una captura de su cuenta de YouTube Para verificar que sí son ustedes y no es otra persona Que se intenta hacer pasar por ustedes Así que muy importante que me hablen por Instagram Me digan yo soy el que gané el sorteo Y pues luego yo verificaré y les entregaré la cuenta Así que chicos, sin más rollo Les envío un like, un like, un like, un like Nos vemos en los próximos videos Y hasta luego, muchas gracias por participar Nos vemos en el próximo sorteo Y en el próximo video Chau chau